Música Al penetrar en vías provisionales o en obra lo primero que hay que hacer es reducir la velocidad además de estar muy pendiente de las señalizaciones porque por ejemplo pueden haber camiones que estén entrando y saliendo de las obras La velocidad en vías, en obras o en carriles habilitados para sustituir temporalmente a otros suelen tener marcados una velocidad bastante inferior a la que normalmente tienen señalizada y no es por casualidad, es así para que el conductor esté prevenido ante peligros antes inexistentes como pueden ser por ejemplo trabajadores en la calzada, salida y entrada de camiones, sedas al paso o pivotes y barreras A menor velocidad también podemos prestar mayor atención a las señales que nos avisan de cambios como pueden ser el estrechamiento de la vía o que estamos a punto de entrar en un carril reversible La distancia de seguridad debemos también aumentarla, esté o no señalizada porque así evitamos que cualquier frenazo inesperado nos involucre Este tipo de carriles habilitados o temporales están delimitados por líneas amarillas al igual que las señales que tendrán el fondo de este color Es importante tener en cuenta que en carreteras con mucho tráfico como esta que tiene en realidad dos carriles para cada sentido de la circulación y que se ve reducida a solo una Para cada sentido durante las obras evidentemente nos encontraremos con más retenciones y con tráfico lento De nada sirve pitar y acercar el vehículo al de delante La paciencia en estas vías es fundamental si no queremos provocar un accidente Y en el tanque de tu coche en Texaco y estarás limpiando partes vitales del motor cada vez que conduzcas Porque ahora la gasolina de Texaco incorpora Tecron Un aditivo exclusivo insuperable para mantener limpio el motor Y un motor más limpio significa mejor rendimiento